Yo tuve una novia linda y no la puedo olvidar Recuerdo días tan felices cuando íbamos a pasear Hasta una triste mañana mi amigo me fue a avisar Ándale manito que tu novia se van a llevar Echó un loco, fui a buscarla pero ya no la encontré Sus padres se la llevaron, nunca dijeron por qué A los tres días me escribió, mandándome la razón Amorcito de mi vida, de ti espero tu perdón Es tanto lo que la quiero Que me muero por ese querer Ay me muero, me muero, yo sé que me muero Que me muero por ese querer Ay mi negra, mi negra, yo sé que me muero Que me muero por ese querer Ay de veras, de veras, yo sé que me muero Que me muero por ese querer